Bueno, ya sabemos que Pedro Sánchez ha comunicado que va a seguir, va a seguir más fuerte que nunca, lo ha dicho hasta dos veces seguidas en su discurso, y su discurso también nos permite extraer unas conclusiones importantes sobre elementos incuestionables de la actualidad y de lo que puede significar esta decisión. El primero de todos es que España sigue teniendo una soberanía propia, que no hay injerencias externas que hayan presionado a Pedro Sánchez a marcharse. Esto lo había lanzado yo en algunos vídeos, incluso en un directo en otros canales, que, bueno, podría estar sufriendo las presiones de fuera en estos días y que su movimiento fuese más propio de utilizar el caso de Begoña para argumentar algo que pudiera suponer un mal mayor. Es decir, con el caso de Begoña, argumentar su salida y luego, pues, a lo mejor utilizar estos días para negociar a nivel internacional alguna poltrona, alguna plaza alternativa. Todo esto no ha sucedido, por tanto, es demostración de que seguimos, España sigue teniendo una soberanía nacional propia, y esto es hasta incluso positivo. Pero hay otros dos elementos que no sé hasta qué punto son positivos, ¿no? Y uno es la inoperancia de la derecha española, de cómo la derecha española encarnada en el Partido Popular y en Vox han perdido una oportunidad estos días de, en fin, dar la estocada final a Pedro Sánchez. Se han acomodado. Tendrían que haber ocupado la calle ellos, sobre todo el Partido Popular y Vox. Ambos, ¿por qué? Porque sus líderes habían sido señalados en una carta, en la carta de Pedro Sánchez, con nombre y apellidos, señalados incluso de una manera casi incitando por parte de Pedro Sánchez a la ciudadanía a ir a por ellos, ¿no? Como los autores de toda una serie de difamaciones y casi invitando a la movilización en contra de ellos. Algo totalmente anómalo a nivel democrático, sobre todo porque esta carta es una carta que se ha publicado en redes sociales a través de Twitter y tenía esa función, realmente, de generar ese espacio de reflexión, como la llama Pedro Sánchez, pero que no deja de ser una movilización en contra de lo que él llama fuerzas reaccionarias. Tendrían que haberse sentido ofendidos, tendrían que haber cambiado el equilibrio que estaba tratando de mover Pedro Sánchez a su favor y ubicarse ellos como víctimas de esta carta en lugar de estar esperando a quién sabe qué. Yo había pensado que ese silencio de la derecha era un silencio sospechoso en el sentido de que, fruto de esas presiones internacionales, los líderes de la derecha posiblemente estuvieran al corriente de la posible decisión de Pedro Sánchez y que habían preferido mantenerlo todo en calma con el fin de que todo se desenvolviese de acuerdo con un guión trazado por poderes fácticos externos al país. Pero esto no ha ocurrido. Entonces, no sabría explicarme la inoperancia del Partido Popular, de Vox, que han perdido el relato en ese sentido frente a Pedro Sánchez y, en efecto, tenemos esa tercera evidencia que es la inversión del relato. Pedro Sánchez, a través de estos cinco días, ha conseguido invertir el relato, ha conseguido ubicarse en el rol de la víctima y, a partir de ahí, se ha legitimado para atacar, a partir de ahora, a esas fuerzas que él llama reaccionarias. Ha pasado casi encarnando los valores más cristianos de la cristiandad, identificándose en ese camino del héroe y convirtiéndose, encumbrándose casi en un Dios, en un Jesucristo, que durante el miércoles desaparece, miércoles santo, y luego reaparece, en este caso, no el domingo, sino el lunes reaparece, resucitado y con mayor fuerza, ¿no? Encarnando ese arquetipo de Salvador, que queda muy bien dentro del complejo de una persona con rasgos narcisistas y que quiere elevarse a la condición de un semidios, ¿no? Un semidios, desde luego, para su gente, ¿no? Ha logrado esto. Ha logrado que, para su gente, efectivamente, Pedro Sánchez esté prácticamente elevado a la condición de un semidios que vuelve, renace, para perpetuarse en los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, claro, este relato, esta inversión del relato, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a que, a partir de hoy, Begoña Gómez es inocente, ¿no? Porque cuando Pedro Sánchez dice que se queda para hacer limpieza en contra de la difamación, invierte el relato y ya da por sentado con este discurso que hay una difamación que, por tanto, Begoña Gómez está limpia, que Begoña Gómez no tiene ningún problema con la justicia, sino que todo esto es fruto de una maquinación política, de una maquinación del fango, que ha repetido la palabra dos veces. Entonces, claro, ahora mismo, este mecanismo, esta inversión del relato, con esta inversión del relato, Pedro Sánchez, ¿qué es lo que hace? Es como si incrustara en el cerebro de muchas personas de la población el troyano, como un algoritmo cognitivo que funcionará como un resorte y hará rechazar, a partir de ahora, cualquier información acerca de Pedro Sánchez, de la familia, de los negocios, de Begoña Gómez como un elemento creíble. A través de insertar ese troyano en parte de la población y, además, animarle a que se movilice, a que haga ruido, lo que va a tratar de hacer es invertir ese fango, eso que él llama fango, con ruido en la calle, ruido, incluso decisiones políticas al respecto. Esa inversión del relato es particularmente interesante como estrategia, ¿no?, de haber conseguido darle la vuelta a la situación y hacer que, a partir de ahora, en el imaginario colectivo, al menos, de las personas que le siguen y que son incondicionales y que se pueden volver, digamos, incluso contundentes en sus manifestaciones, hacerles creer que todo esto, todo lo que concierne a Begoña Gómez no es más que una maniobra de difamación. Veremos, a partir de aquí, cómo va a operar la derecha, puesto que, y los medios de comunicación, ¿no?, puesto que esta inversión del relato carga en ellos ahora la necesidad de tener que realizar una serie de operaciones con el fin de ser creíbles, ¿no?, o ser más creíbles de lo que ya, de momento, lo están, lo han sido, ¿no? Pero, bueno, no deja de ser un movimiento muy interesante a nivel estratégico, a nivel de manipulación, de control mental y que, de momento, ha sido efectivo, al menos en su gente, ¿no? Y veremos hasta qué punto esta gente ahora será capaz de hacer tanto ruido como para que ese fango del que habla Pedro Sánchez deje de ser efectivo, ¿no? En fin, me gustaría saber qué es lo que opinas tú, si tú has visto lo mismo que he visto yo. Me gustaría saber si hay otras conclusiones que podemos extraer que son, de hecho, conclusiones asentadas, objetivas, al margen de lo que ya sabíamos de Pedro Sánchez. En fin, escríbeme, te espero en los comentarios, quiero saber cuál es tu opinión y si crees que estas tres conclusiones que yo te estoy mencionando efectivamente son así, o incluso si hay más, pues hay conclusiones en contra, ¿no?, de estas que te estoy mencionando. En fin, con curiosidad, estaré esperándote en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito o suscríbete al canal, suscríbete porque seguiremos analizando a la actualidad siempre con un punto de vista de la psicología. Ah, y no te pierdas el próximo vídeo porque vamos a retomar en frío todo el discurso de Pedro Sánchez y vamos a hacer un análisis no verbal porque ya he visto algunas cosas que nos pueden hacer intuir qué es lo que estás sintiendo Pedro Sánchez y qué es lo que siente y cómo esos sentimientos, esas emociones pueden condicionar esa nueva etapa de Pedro Sánchez frente al gobierno de la nación española. Bueno, pero esto lo veremos en otro vídeo. Con esto es todo, dale a like, comparte, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.